Música Usted arranque y los siguen, ¿o no? Sí, sí, sí. Música Música Disculpen si me presiento Y así nomás como quiera Y de abierta la tranquera Y entré a sentir movimiento Me dije, pasa un momento Y aquí estoy si no molesto Yo soy un hombre modesto Sin ninguna pretensión Cuando en varias ocasiones Yo suelo jugarme el reto Música Pero no es de ser pa' tanto Tan solo es de estar un rato Y si me dan un barato pulso La guitarra y canto Mi voz no tendrá el encanto Que tuvo en tiempos mejores Frente a muchos falladores Entrelazando quereres Muchos dejen las mujeres Y el resto los mostradores Aquí ando me ven ustedes Como abolladuras y jarros Llevo chapaleo más barro Que revoquen las paredes Me visto en tantos enredos Y ahora de puro mañoso Me vuelco un tanto goloso Pa' atracarme a la mujer Ventajas que da el querer Cuando el cristiano es buen mozo Suelo hacerme distraído Tan solo pa' acomodarme Mas si pretenden mañarme No me han de agarrar dormido Me estiro como el ciflido Pa' cuerpear cualquier apuro Por eso siempre preocuro Ir por la vera del surco Yo soy como tranco de turco Cortito pero seguro Mucha data eh Determinado que el destino No deje de protegernos Será pues hasta más ver Donde está esperando el camino Y en otra ocasión atino Y a pasar por esta vera Junto al poste en la tranquera Volver y atar mi caballo Es un decidime caso Y que sea hasta que Dios quiera Y que sea hasta más vera Gracias.